Muy buenas tardes, gracias por estar de nuevo con nosotros, por preferirnos, por informarse de 12 a 2 de la tarde en este programa Acceso Sin Límites, de lunes a viernes, en este horario se transmite por TNG Canal 58, este programa es una producción de NJ Productora, Nicolás Enrique Grullón es el productor general, aquí tenemos la información completa, todas las caras que nos permitan llevar de la información la tenemos siempre para ustedes en este espacio, que como ya les decía produce NJ Productora, Nicolás Enrique Grullón es quien la produce y se transmite por TNG Canal 58 como emisora matriz, que pertenece a Televiaducto SRL, que es una empresa de cable, que es una empresa de internet en esta ciudad de Moja, usted que tiene el cable de Televiaducto, aquí en Moja, pero no tiene internet residencial, o si lo tiene, pero de otra compañía y entiende que no le están dando el servicio que usted contrató, está recibiendo la velocidad, ni siquiera es la que necesita porque no se la ofrece, o la que usted contrató no se le están dando o se le están dando pero de manera inestable y entiende que están cobrándole bastante, pues acérquese a nosotros y compruebe que aquí tenemos los mejores precios, los mejores combos, la mayor velocidad que usted necesita y usted va a recibir la velocidad contratada, si ya usted es cliente de nosotros con el cable, la instalación es totalmente gratis del internet, usted va a pagar simplemente la velocidad que usted contrata de internet y que va a ser la que usted va a recibir, pero acérquese a nosotros o llámenos al 809-578-3886 extensión 2, acá Televiaducto SRL, patrimonio de los mocanos. Este programa también llega a todos ustedes por redes alternas o redes sociales, estamos en Instagram y estamos en YouTube como NJ Productor, ahí transmitimos en vivo este programa, queda grabado también, usted puede enterarse de lo que está sucediendo a nivel local, nacional e internacional en tiempo real, para eso tenemos un equipo que está actualizándolo con mucha frecuencia, también puede contactarnos por esa vía cuando estamos en vivo, dejarnos mensajes cuando el programa queda grabado, lo vemos de cualquier forma y tratamos también de responder y darle participación a este equipo. Usted simplemente nos busca como NJ Productor y va a ver este programa y todos, porque quedan grabados de ayer, de antes de ayer, de la semana pasada, del mes pasado, están ahí. Si le urge comunicarse de manera directa con nosotros, nuestros teléfonos personales están a su disposición. En la pantalla usted puede ver ahora el número de Nicolás Enrique Grullón, 809-224-6159. Ya sea vía WhatsApp, ya sea vía directa, usted puede llamarnos, dejarnos mensajes, felicitaciones, denuncias, reportes de sintonía incluso, y solicitarnos que vayamos a un lugar específico a cubrir de primera mano una denuncia que usted tenga, que esté haciendo de alguna comunidad. Lo hacemos, vamos personalmente y no cobramos por la información. Así que siéntase en libertad de solicitarnos que vayamos nosotros a donde están ustedes a cubrir cualquier información. En el Facebook estamos como NJ Productora 2021. Ahí transmitimos en vivo este programa. También queda grabado este programa de Accesos Sin Límites. Usted lo puede ver en vivo, puede interactuar con nosotros cuando estamos en vivo. Cuando queda grabado, usted puede dejarnos cualquier comentario y enterarse de lo que está sucediendo a nivel local, nacional e internacional en cualquier parte del mundo, donde quiera que usted se encuentre, incluyendo en el trabajo. Pero no solo este programa, sino casi todos los que se transmiten y se producen por TNE Canal 58, Moca Visión Canal 48 y también por Televiaducto Canal 3. Igual, usted puede interactuar con los productores, verlos en vivo y todos quedan grabados. Esos códigos QR que están en sus pantallas, los puede escanear y estar directamente conectado con cualquiera de nuestras redes o con todas de manera simultánea. También tenemos a su disposición njproductora.com, que ahí tenemos las principales informaciones que se van actualizando varias veces, usted puede interactuar también con nosotros. Está funcionando njproductora.com, la radio. La mejor música sin interrupciones en este momento está sonando. Y en las noches, de 8 de la noche a 12 de la medianoche, el programa Añoranzas, Canciones y Melodías para Recordar, una producción de Don Nicolás Grullón Alba y Doña Ester Ubiñas, Canciones del Ayer, Añoranzas, por njproductora.com, la radio, sin interrupciones. NJ Productora, cada día más cerca de ti, haga un clic de distancia, la información. Este programa llega a ustedes con el patrocinio del Grupo Candelier. El Grupo Candelier es Visión de Futuro y el Consorcio de Bancas Candelier, Solvencia, Prestigio, Seguridad en sus Jugadas, es del Grupo Candelier, Visión de Futuro. Consorcio de Bancas Candelier, busca una banca cerca, muy cerca de usted. Miren, este gobierno dominicano se caracteriza por ser un gobierno muy parlanchín, comenzando con el presidente y siguiendo por todos los funcionarios. Y si algo se le puede sacar contrario a diario es precisamente que habla mucho y el que mucho habla mucho se equivoca. Ahora, vemos hace unos días a la encargada del programa Súperate, a Gloria Reyes, que le ha entrado con la conga a Margarita Cedeño de Fernández, o Margarita Cedeño ex de Fernández, ya no es de Fernández. Ella ha sido la encargada, no sé si fue que la encargaron o ella misma se encargó, de atacar. Cada vez que abre la boca es para decir algo de Margarita. Cada vez que abre la boca. Y Margarita tiene muchas cosas que usted le podría decir en contra, pero Gloria Reyes no tiene rango, rango para hablar de Margarita Cedeño en este país. Y los rangos se respetan porque se ganan. No tiene rango. Margarita no le ha respondido. Y ahora Margarita era la esposa de Leonel. ¿Usted se acuerda cuando Leonel Fernández, que de hecho Margarita en un momento intentó decir algo de Leonel, y Leonel dijo, no, pero espérate, espérate. Es que yo he sido presidente tres veces y candidato a la presidencia también. Entonces ella no llega a donde estoy yo todavía, que me disculpe. A Margarita se lo dijo. Por eso yo no tengo nada que responder. Yo no tengo nada que responder sobre ese tema. Margarita no le ha respondido. Y muy bien que no le haya respondido, pero Gloria Reyes no deja de abrir la boca si no es para decir algo de Margarita. Y Gloria Reyes tiene muchas cosas que preocuparse. Porque hay un problema serio en esto de supérate. Un problema serio. Del cual ella es la que tiene que encargarse de que eso se esclarezca. No son los colmaderitos los encargados de esto solamente. No es verdad que un colmadito fue el que se encargó de un robo de un grupito de colmaderos, de un robo de más de 100 millones de pesos, quién sabe cuántos más. No, no es cierto. Hoy mismo sale en la prensa una señora embarazada donde en su tarjeta le colocaron más de 200 mil pesos. En su tarjeta. Ella lo fue a denunciar porque ella no tiene que ver con eso. Cuando ve que están saliendo, dice no, pero esto no es regular. Y fue a denunciarlo porque ahorita dicen ah, pero usted es parte de la trama. Dice no, no, mi tarjeta le pusieron eso. Porque la modalidad de una de ellas era ponerle a la tarjeta suya tanto dinero y luego clonársela y coger su tarjeta. Y hay otra cosa que hay que investigar también en eso de lo que Gloria Reyes tiene que estar atenta a eso y tratar de buscar la solución de eso. Supuestamente hay una prohibición que desde 10 de la noche como a 7 de la mañana no se pueden hacer transacciones y más del 85% de las transacciones de Superate se hicieron de madrugada. Entonces sale a hablar y hablar y hablar de Margarita cuando en un año y pico hay más cosas que decir sobre usted y lo que usted dirige que lo de Margarita en lo que dirigió. Y si van a hablar de Margarita porque la ven como una amenaza porque ahora está aspirando a la candidatura presidencial del PLD no creo que Gloria Reyes sea la persona indicada dentro del gobierno, dentro del PRM para atacar a una ex vicepresidenta de la república por dos periodos. por demás preparada, por demás una mujer preparada. Entonces cuando usted ve a una mujer como Margarita y una mujer como Gloria Reyes que tiene sus propios problemas, su propia problemática pues usted encuentra que como que hay una contradicción. Otra cosa y otro funcionario que me ha sorprendido bastante que se pone a hablar y dio unas declaraciones que yo creo que están totalmente fuera de lugar fue Homero Figueroa. Homero Figueroa se pone a opinar y a decir que Luisa Binader ganaría las elecciones con más de un 65% y que la oposición dominicana la oposición dominicana no suma entre todo un 20%. Usted dirá bueno pero que tiene eso de malo. Usted sabe que tiene de malo. Que ese es el vocero del gobierno. Y el vocero del gobierno no está para eso. El vocero del gobierno está para anunciar medidas del gobierno y para resaltar ejecutorias del gobierno. No para estar diciendo que políticamente el presidente te ganaría con un tanto por ciento que la oposición además tiene un 20%. Me encontré extraño que una persona como Homero Figueroa una persona muy preparada en el área de comunicación que es su área donde está saliera con estas declaraciones desafortunadas por demás. Mire que no estoy revisando el fondo de si tiene razón o no con lo que está diciendo. Porque no vale la pena emitir un juicio de valor en torno a lo que dijo sino porque lo dijo y no debe decirlo él no. Él no puede hablar de manera política en nombre de un partido político. Él es vocero del gobierno y el gobierno es de todos nosotros. La oposición es parte del gobierno. La oposición dominicana, la oposición, es parte del gobierno. Así como usted lo escucha. La oposición es parte. Todos, todos, porque el gobierno es de todos los dominicanos y hoy sale Homero Figueroa a destaparse con esto y por eso quise decir hacer este comentario porque los funcionarios todos comenzando con el presidente hablan mucho y al hablar mucho dan pie a que nosotros tengamos temas para poder hablar en favor o en contra pero aquí habla mucho aquí habla mucho mucho se equivoca. Miren por ejemplo Doña Milagros Ortiz Bosch ¿Usted sabe por qué lo de la reforma constitucional tiene esa negativa de parte de la oposición? Porque Milagros salió a hablar del 40 más 1 del 40% de bajar el 50 más 1 al 40. Después que bajó después que metió la pata después que hizo lo que hizo entonces dijo no, eso fue a modo personal que yo lo dije eso fue a modo personal que yo hablé del tema del 40% bajarle un 10% un 40% si la diferencia es más de 10% con el otro para ganar las elecciones ¿Y qué hizo la oposición? Dijo ah, pero espérate por esto es que ustedes quieren modificar la constitución dijo la oposición ¿eh? Por esto ustedes quieren modificarla modificarla porque quieren modificar el 50% meter el 40% por ahí y quitarle el 50% más 1% y después tuvo que hacer el Milagros recogerse no, eso fue una oposición personal eso es una opinión personal mía personal personal doña Milagros ah, pues fue en un patio que usted lo dijo y lo agravó alguien con un celular ah, sí porque usted no es una figura no solamente pública sino de mucho peso usted fue vicepresidente de la república usted fue senadora de la república usted fue ministra de educación aquí en la república dominicana una dirigente que nadie le puede a usted refutar el historial que tiene como política y decir hoy eso fue a modo personal usted no es ninguna novata a Gloria Reyes yo le puedo decir hoy a modo de consejo cualquier cosa pero usted no no formada usted doña Milagros formada Milagros al lado del profesor Juan Bosch primero y luego junto con Peña Gómez todo ese trayecto no así no ah, que es personal por eso el estar hablando tanto estar diciendo tanto siempre va a hacer que usted se equivoque más de la cuenta en vez de la joven Gloria Reyes salir con estos ataques frontales a Margarita que arregle los problemas que tiene en su casa con el programa Súperate que en un país que se respetara hubiera renunciado al cargo si se respetara este país si fuera en otro país por el lío de Súperate hubiera renunciado al cargo y está hoy torpedeando o queriendo torpedear a Margarita no, porque ahora la cosa se hace con transparencia usted tiene un lío grandísimo ahí del cual Margarita nunca tuvo uno por lo menos público no por lo menos público no lo tuvo así ese rebu que está ahí con el programa Súperate en un momento aquí pasó algo con la tarjeta de solidaridad y hay unas personas que atraparon y está bien usted tiene un rebu grandísimo y lo que quieren es echarle la culpa no, eso fue Villa Peña Guava eso fue las instituciones de intermediación financiera las del problema es decir que bueno el del frente el vecino fue y quien fue el que tiró la basura no el vecino y quien el del frente porque ahí si son buenos y no eso fue el gobierno pasado ah no esos fueron aquellos oye pero usted debe tener algún tipo de responsabilidad de algo de algo tener algún tipo de responsabilidad ah que fueron ese problema es con los bancos ese problema es con el pueblo porque el que le robaron el dinero fue a la gente del pueblo los de abajo y el dinero que se robaron fue el dinero de nosotros entonces usted no puede ser tan irresponsable ese es otro que no debió estar en ese cargo hace mucho Peña Guava hace mucho que no debió estar en ese cargo desde aquel lío de los de los artistas desde aquella vez de los 100 millones que también mira que cosa aquella vez fueron 100 millones ahora se habla de 100 millones también como que va por ahí y desde aquel momento no debió estar ahí pero hablan de transparencia y ahora Gloria Reyes torpedeando a Margarita debe atender lo suyo porque a nosotros nos interesa más nos interesa mucho más que se resuelva este problema que caigan los verdaderos responsables de este caso los verdaderos responsables porque esto no es cuestión de que 3 colmaderos y 2 tigres que hicieron esto eso no es verdad no no es que no es verdad es que no es cierto si fuera así de fácil mire aquí hace rato que no hubiera quedado ni un peso de nada si fuera así de sencillo así que busca los verdaderos responsables atienda lo suyo atienda su cartón que para eso usted quería ser funcionaria pública para eso le dieron un cargo muy importante como funcionaria pública y nosotros demandamos que haga un buen trabajo ahí y si tiene algo que decir o someter de Margarita ahí está la justicia independiente sométala usted la busca y la somete a la justicia y con eso resuelve con eso resuelve todo con esto nos vamos a una pausa cuando regresemos tenemos muchas cosas para compartir con ustedes hoy está con nosotros también acompañándonos Ramón Arturo Méndez y Sartuela esto y más hasta las 2 de la tarde aquí en Acceso Sin Límites decía que de 12 a 2 la información completa es por tener Canal 58 Televiaducto de Semoca provincia de Espaillat conéctate a las redes de NJ Productora tanto Facebook Instagram YouTube y búscanos en nuestro portal njproductora.com trabajamos para estar más cerca de ti esta mañana me escribió el doctor Luis Díaz preocupado no entiendo tu preocupación me decía que habían solicitado por lo menos diferentes sectores con el encuentro que hizo el ayuntamiento la gobernación las autoridades en sentido general con esta circunvalación conexión estancia nueva los López Moca de que no se siga trabajando por parte de Cocisa poniéndole pacho a la ropa nueva sino de que se buscara el estudio de suelo se pudiera saber cuál era la situación para que en dos meses no tener lo mismo incluso coincidieron doctor Luis Díaz Papín Grullón y otros sectores y han seguido trabajando igualito los mismos regidores de la bancada del PRM solicitaron al ayuntamiento que le exigiera a Cocisa para realizar estos trabajos pero esto no ha sido oído abandonado no ha sido oído en nada no sé yo decía en el momento que me tocaba y lo voy a compartir más adelante en el día de hoy cuando hice una pregunta decía que era una vergüenza para el pueblo de Moca esto que está ocurriendo con esta carretera porque hay una inversión de 27 casi 28 millones de pesos que ya está dando vicio de que no va a servir y el problema es que como son recursos del pueblo normalmente entonces como que no son trabajados de manera correcta y eso es robar porque se le están robando los sueños del pueblo le están robando los impuestos del pueblo entre otras pero algo y miren que que hemos seguido indagando algo no huele bien dentro de todo este entramado lo que no puedo decir en el día de hoy donde está el mal olor donde está no no de verdad no 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 está en Dinamarca está aquí en Moca algo no huele bien en este proceso el martes llamamos al ingeniero chino y él decía el problema básico fue la supervisión pero entonces quien va a cubrir con esta responsabilidad porque no es decir que Nicolás es el culpable ajá y que se resuelve con eso es decirle a Nicolás como tú eres el culpable tú vas a resolver esa situación son dos cosas diferentes y hay un entramado ahí como que y va a florecer porque a la corta a la larga todo se descubre pero miren que le estoy diciendo algo no huele bien en esto tú no viste lo que dijo el dirigente el ingeniero de Ecosisa nosotros trabajamos encima de un estudio que estaba hecho ya pero quien hizo ese estudio el estudio estaba hecho y nosotros trabajamos encima de eso es decir que cualquier falla ellos ya le están diciendo no somos responsables por la falla que estén ahí pero entonces le preguntan quien hizo el estudio exacto quien hizo el estudio yo hablé con Francis Acosta regidor del municipio Francis le escribió al doctor Lidia y le dijo que estaba en el ayuntamiento a la espera a las 2.30 cuando yo llegué a mi casa déjame llamar a Francis a ver si le dieron los documentos del lugar y no hay documentos para Francis regidor imagínese si puede haber documentos para nosotros porque Francis es un regidor y está ahí dentro del ayuntamiento no hay él decía no me laboren yo no quiero que me laboren un resumen que me laboren un proyecto no no es que me den copia de lo que ya tenemos y ayer a las 2.30 todavía no tenía absolutamente nada pero vuelvo e insisto algo no huele bien y los casos de corrupción este gobierno se ha comprometido de que va a dar pie con bola con ellos ¿no habrá? y que estará hasta las últimas consecuencias con los de atrás ¿con quién? con los de atrás ¿cuáles son los de atrás? los anteriores no es que eso no es así ah no es así no bueno ni más ni menos señor Sassuola buenas tardes buenas tardes saludos a todos ustedes yo te digo que los de atrás porque hay muchísimo ha habido muchísimo y si han el mismo presidente los ha denunciado y ha suspendido funcionarios cuántos funcionarios hay sometidos a la justicia pero mira el problema no es ese el problema es que cuando hay un estado verdaderamente organizado que responda a lo que establece la constitución de un estado jurídico de derecho todo tiene que funcionar de acuerdo a los mandamientos de la ley yo decía en comentario anterior cuando se hablaron de que inclusive tú me dijiste que si yo iba yo decía a mí nada ya yo estoy muy viejo para que me pongan de mojiganga porque ir a esa bueno buscando información los medios de prensa ok como medio de información pero para que me expliquen a mí usted no tiene que explicarme nada a mí porque ahí hay responsables que van desde la constructora hasta el ayuntamiento se supone que el ayuntamiento es una obra del ayuntamiento y el ayuntamiento tiene que tener ingenieros o debe tener ingenieros que debieron supervisar esta obra y se lo diga y eso está ahí en el comentario yo le dije los supervisores son los responsables de permitir que se entregara eso y así como dicen los comentarios que tú dices que gente escribió van a tapar esos huecos y se abrirán más porque no hubo un verdadero control ni siquiera de de qué suelo de de del afirmado en que se puso la carpeta la carpeta asfáltica y eso va a seguir sucediendo y Ecosisa y E cualquier otra compañía yo no sé si es la misma la de San Víctor la que construyó la carretera de San Víctor la misma la que construyó la carretera de Montelajagua o la misma la que construyó es que no es que si se le permite que usted tire una carpeta asfáltica en un estudio en una obra donde no se ha hecho estudio de suelo donde usted no comprueba que se usó el material adecuado y mira yo recuerdo que las veces que nosotros hicimos protestas ahí en el caimito y nos enojamos porque se se removió y volvió y se removió y se le tiró cal y cal y la gente afectada ahí eh pero mira el resultado 20 más de 20 años tiene esa carretera y se bachea no ha tenido un hundimiento todavía un hundimiento porque se hizo un trabajo como se debe de hacer y eso fue en el gobierno de leonel fernández 2000 2004 a principio 2004 2008 no es decir 2004 2008 tiene 20 años esa carretera ¿cuánto tiene ese pedacito? no 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 ha sido entregada una ñinga pero te digo que son 2 o 3 kilómetros Arturo yo difiero contigo en el sentido que debemos de ir a ese tipo de actividades porque no nos podemos quedar callados pero no solamente buscando la información tú viste lo que le dijo el doctor Lidia al arquitecto al ingeniero lo viste lo que dijo Lidia déjame compartirlo para que aquellos que no vieron sepan por ejemplo porque había sectores que se pronunciaron Papín Grullón ahí habló Guanchi Compreja habló Luis Díaz hablaron otros pero mira lo que le decía Luis Díaz a este ingeniero con energía ingeniero ese cuento de Pepito que usted ha hecho usted no lo cree silencio silencio aquí no ha pasado un diluvio aquí no han pasado dos meses de lluvia continua y si se hubiera pasado si hubiera sucedido hubo todo el tiempo necesario para hacer la corrección del lugar no me venga con eso que usted es un ingeniero y usted tiene que saberlo aquí es lo que ha habido una irresponsabilidad usted quiere decir usted no ejecutó obra pero usted no la diseñó usted hizo exclusivamente lo que estaba diseñado quien lo diseñó quien lo diseñó simplemente participamos en una administración que no fue diseñada por los niños quien lo diseñó con todo el respeto que usted se merece aquí se habló técnicamente lo que tenía que decir no con todo el respeto que usted se merece no no pero no estamos respetando no hay problema no no pero no estamos respetando no hay problema con esto pero entonces hagamos una cosa quien hizo el diseño y ustedes como ingeniero están en la obligación que si van a ejecutar el diseño que está mal usted tiene que corregirlo o contármelo o sea usted como ingeniero le entregan esto lo que hay que hacer y usted entiende que está mal ¿verdad? usted tiene que decir oye yo esa obra no la puedo hacer porque está mal entonces hay una realidad hay una realidad hay fallos a menos de tres esto no se ha inaugurado y en la una última reunión que se hizo aquí mismo convocada por las por la administración del ayuntamiento se le preguntó ¿esto va a soportar vehículos pesados? no hay problema ¿qué le garantiza? ¿qué me garantiza usted que ese es relleno que hay ahí no está aquí y que ahorita es otra vez abierto? no hay ¿y qué me garantiza usted que cuando llueva otra vez entonces la carretera se va a desbaratar? o sea no es así su responsabilidad es hacer una carretera con una vida útil mínimo de unos 20 años mínimo de unos 20 años por poco por poco trayecto que sea entonces yo exijo que mañana formalmente exijo que mañana Ecosisa Obras Públicas y la firma Dicón ¿qué es lo que es Dicón? Dicón es quien la manera del gobierno no es bien entreguen no de boca no de boca no de boca no de gobierno ¿quién es Dicón? Dicón ¿quién es Dicón? bien entregue mañana los estudios previos y los estudios que entran en curso porque usted tuvo después después usted contactó usted tuvo que hacer un estudio usted tuvo que hacer un estudio para determinar si ciertamente la contactación el estudio del material porque sabemos aquí que moca hay minas materiales que no son buenos entonces mañana yo entiendo que usted tiene que entregar todos sus estudios que están ahí y tiene que entregar las obras públicas también y tiene que entregarlo porque aquí sabemos que había una supervisión de parte de ayuntamiento también para comparar sus estudios o sea no esto no es de boca esto es con evidencia concreta porque la comunidad moca está indignada totalmente indignada esto no puede ser o sea esta vagabundería que hay de hacer cosas y nadie es responsable tiene que acabarse tiene obligatoriamente que acabarse y aquí hay que entender que las cosas públicas tienen dolientes porque es el dinero de nosotros incluyendo el suyo es el dinero de nosotros que está invertido aquí y si le digo que en Ecosisa nosotros tenemos muchas reservas porque en el gobierno anterior hubo muchas vallabunderías que hizo Ecosisa vamos a dejarlo tranquilo ahí pero usted va ahora de lo particular a lo personal yo creo que ya pero yo ni lo conozco no, no, no por yo ni lo conozco bien no, no, no perdón si yo acoso a Ecosisa no, no, no yo acuso a Ecosisa vamos a estar claro porque usted fue a la construyera no, no, no Ecosisa tiene responsabilidad en esto y usted en este momento representa a Ecosisa aquí yo no sé si usted estoy dando la cara que bueno y tiene que dar la cara y tiene que dar la cara no lo tome personal lo tome personal que es así usted tiene su responsabilidad y está en la obligación de dar la cara no, no usted está pasando de los particulares usted está yendo de los personal yo estoy hablando de cosas no no me digo entonces un momento un momento yo exijo igualmente que eso que está haciendo se pare que eso se pare hasta tanto vamos a ver entonces que esto se pare y que el cocisa no sé lo que dice el contrato pero mínimo deposite bajo el departamento legal esto costó 22 millones de pesos yo entiendo que mínimo tiene que depositar una garantía de 15 millones de pesos para todo lo que se pueda suceder aquí judí valdés y nicolás grullón en jay productor acceso sin límites la mejor vía de estar comunicados a lo que hacía referencia ramos arturo por lo menos se le dijo al ingeniero lo parte de lo que hay que decirle y aunque entiendo tu parte porque mira todo lo que se lo solicitó fue echado al zafacón y nada se ha hecho el mascarado de plata porque fue mascarado ahí el representante que se ofendió porque le dijeron que personal ni personal porque hablo de cocisa y cocisa es una persona jurídica que tiene nombre y apellido al dueño y el ingeniero tiene nombre y apellido pues lo debió ir si él es tan susceptible no debió ir a representar esas son de las vainas que yo te digo porque usted se quiere robar el dinero del pueblo y no quiere que le digan que esa compañía está haciendo mal uso de los recursos puestos a su mano para la construcción pero ven acá porque a mí me dijeron que luís que luís día que ofendió que yo no yo no veo la ofensa lo que pasa que él es muy susceptible luís día debemos entender que luís habla muy duro esa es su forma de hablar él es impetuoso y habla así y trae palabras a veces altisonantes ahora yo no veo yo no veo por ninguna parte cuál fue el aspecto personal que luís enfrentó usted se ha ido de lo particular a lo personal ahora bien yo insisto ecocisa es una empresa privada constituida de acuerdo a las leyes dominicanas el estado dominicano en diferentes etapas de su vida ha puesto en manos o en la confianza de ecocisa la construcción de diferentes obras si ecocisa vulnera vulnera la responsabilidad que deposita el estado en nombre del pueblo dominicano es responsabilidad del estado ecocisa quisiera que esa obra le hubiera salido por dos millones y ello llevase 25 26 para su casa porque sea el objeto del empresario dominicano que no tiene compromiso social ahora el ayuntamiento como estado el gobierno que tengo entendido está aportando la mayor parte de este presupuesto 20 millones de pesos está supuesto a pagarle ahora dónde estuvo la 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 supervisión que corresponden a la inversión de esos 20 millones por parte de obras públicas dónde está es que no hay control y se habla de diseño que lo que es el diseño lo que pasa que el gobierno pero la 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 el voto de confianza al ayuntamiento también para que ejecutara la obra porque se puso una empresa y el ayuntamiento bien gracias pero oye una cosa en que sería importante que un ingeniero un arquitecto explique en qué consiste el diseño de una obra vial en qué consiste yo entendí entendido que el diseño era el trazado la anchura el espesor de la capa alfáltica eso no tiene más de una pulgada de capa alfáltica o en qué carretera donde va a pasar una pulgada y al se ve se ve bien bien delgado se ve bastante delgado entonces eh sería importante que alguien quizás papito se peda una gente de ese ahí por qué no se involucra al codia el codia mira todo colegio profesional tiene la responsabilidad de asesorar al estado en la materia de que se trate el colegio de abogados en materia jurídica el colegio de ingenieros arquitectos agrimensores en materia de construcción o de diseño el colegio médico materia de salud eh y sería importante que se involucre al codia en todo esto porque que él él responsabiliza que se le entregó ese diseño el diseño decía la el tipo de material que se iba a usar porque ese es el problema que si se sacó la 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 parte que corresponde porque esa tierra de por ahí es muy buena tiene una gran capa vegetal se extrajo la capa vegetal al nivel de que había que sacarla y se hizo el relleno con el material adecuado eso eso está en el diseño sería muy importante esto porque ellos van a buscar la justificación que sea para justificar válida sea la redundancia la barbaridad que ahí cometieron ahora si nosotros como pueblo mocano y el ayuntamiento como representante de la municipalidad mocana le permite esto pues que le sigan dando con todo el pie pero que le pongan por lo menos un poquito de vaselina tú sabes que el problema ha sido de que en el pasado cuántas carreteras cuántas calles construyó ecocisa que es la misma empresa que ha hecho esta barbaridad como tú has mencionado y que están dañadas ya y que no y que no pasa absolutamente nada pero esto va a seguir sucediendo se van a seguir robando los cuartos del pueblo hasta que sectores despiertan y comiencen a exigir a exigir que las obras se hagan de manera correcta que falló el ayuntamiento hoy yo no puedo decírselo que fue la empresa que contrataron para la supervisión y no supervisó no sé pero el ayuntamiento tenía que supervisar la gobernación tenía que supervisar porque había inclusive un representante de la gobernación que estaba domina que habló y que hacía referencia a que no se iba a permitir que esta obra sea así pero no es la única obra nosotros mencionamos lo que está pasando y se lo dijimos ahí para que pueda llevar la de salventores de cocina también no no sé no sé la empresa contratista pero lo que sí sé que se está dañando tengo ese audio de lo que yo expresé y donde le decía que es lo mismo no puede seguir sucediendo lo mismo lo compartimos aquí en accesos y límites siempre se ha dicho ingeniero que una ley de vida debe ser no llevar a lo personal lo que uno hable o expresa y usted está representando una empresa y nosotros como vocanos como comunicadores lo que sentimos es vergüenza por esta obra porque se está invirtiendo los cuartos del pueblo el síndico hablaba de que aquí hay garantía baruculla y me gustaría saber cuáles son las garantías porque penosamente hemos tenido el historial de que se hacen carreteras la cual su empresa la hizo gestiones pasadas y lamentablemente ya no sirven cuando hemos viajado a otros países y cuando la construyen nos dicen que es garantizada por 20 30 40 hasta 50 años como es el caso de cuba sin embargo en tres meses ya los cuartos de nosotros aquí no sirven porque esta carretera lamentablemente lo que se perfila es que no va a servir entonces quiero saber cuáles la garantía de esta obra para que quede plasmada y segundo manifestar el sentimiento del pueblo mojano de la vergüenza que sentimos por la mala construcción que se ve que se visualiza y ojalá y que con documento usted pueda decir que estamos equivocados bien continuamos faltan a la respuesta la garantía la garantía más importante de este ayuntamiento de la administración conjuntamente con todos los regidores es que no se ha recibido ni se va a recibir la obra hasta que no tengamos la seguridad de su calidad yudith valdés y nicolás grullón en jay productor acceso sin límites la mejor vía de estar comunicados el síndico daba garantía o expresó que daba alcalde el alcalde el alcalde el doctor miguel guaroculla cabral daba la garantía de que esa obra no se iba a recibir hasta que yo no tengan la garantía la comprueba no no es de palabras no es que el ingeniero venga y diga que ya técnicamente nosotros hicimos para lo que nos pagaron no él decía que no la van a recibir entonces de ahí la importancia arturo de nosotros servidores poderán sin duda alguna yo exhorto al alcalde miguel la guaroculla cabral miguel ángel guaroculla cabral que a nadie le cabe duda que es un hombre bueno pero no puede ser pendejo en este caso yo le aconsejaría que él no me lo ha pedido y dice la gente que no dé consejo que llame al codia el codia aquí hay yo no sé quién está presidiendo el codia en moca ahora mismo pero es papito fue presidente del codia podemos llamar claro llámelo porque interesante yo di forma parte del codia pero no lo voy a llamar para eso ya está en su marén y su madre y papito no no yo 10 miembro del codia porque ingeniera civil pero está en sus afanes no vamos a llamar a papito se peda vamos dele para allá él se da una buena opinión porque es lo que tenemos que hacer ahora no podemos quedarnos sólo con una cara de la información y le dije hace un momento algo no huele bien en todo esto no no el ingeniero se quedó callado a lo que yo dije vamos a ver estamos llamando a papito se peda y le está pidiendo permiso para poder conversar porque obviamente es con la anuencia de las personas para nosotros poder conocer un poco más estudia capacita tu teza es la universidad tecnológica de santiago recinto moca que te invita a hacerte profesional doña sonia abejarán profesores capacitados se esperan por ti en la calle duarte de esta ciudad de moca usted esa a tu orden en esta ciudad de moca estamos bueno estamos con antonio cepeda papito es aló aló papito estás en el aire en acceso sin límites tú fuiste directo dirigente del del codia en moca o eres actualmente o quién es el presidente del codia en moca para una pregunta podría el codia servir de instrumento asesora de institución asesora respecto a los estudios que pudieran hacerse o determinarse para la idoneidad de los trabajos que se no se está entendiendo casi no mira tenemos mala comunicación parece que que tú estás en un lugar que no no hay buena comunicación ahora digo el diseño de una obra vial por ejemplo de una carretera en que consiste en a simples rasgos a simples rasgos como dice tú lo primero que tienes que hacer es primero que una obra así en el campo que tipo de vehículos en los casos regularmente los que sacan son patas, pollo, yucas, cosas así, no materiales de conducción tienen un peso demasiado no se enseñan en función a lo que va a pasar por ahí usted tiene ahora este problema que hubo ahí que yo vi que estaban sacando unos baños sería porque vehículos que no estaban contemplados para que pasaran por ahí están pasando y esto puede que sólo en algunas partes en algunos tramos se hundiera o sea siendo así no debiéramos que hubiera haber muchos más puntos con deterioro en este caso yo realmente no he visto los deterioros en el campo pero si hay deterioros por un viento o algo lo más probable es que seas llegando a Moca y no saliendo de Moca para la estaca nueva pasa lo mismo que cuando pasamos a Moca con Cáceres que el campo Moca-Santiago siempre estaba intacto por el de Santiago Moca estaba deteriorado ¿por qué? porque de aquí para allá nosotros sacamos pollo y gallina y cosas de esas industrias y allá para acá viene el cemento, la caravilla, el material pesado viene de allá para acá y siempre tú te das cuenta la vía de acceso a la ciudad pequeña se daña desde la ciudad grande hasta la ciudad pequeña por el efecto de que no lo calculan, calculan ni aquí para allá o no allá para acá es lo que yo entiendo ok, gracias papito bueno, ahí escuchamos, no sé, tengo entendido que está de ambos lados el deterioro es ambos lados pero ojalá, el ideal y el objeto de todos estos comentarios es que no se sigue estafando a la población realmente con cosas y si puedo tocar un temita ya saliendo de esto un temita que era el objeto o uno de los ya lo voy a, tenía tres comentarios que hacer ya lo voy a dejar en uno solo, pequeño y respecto a la situación que se ha estado dando con la Asociación Dominicana de Profesores y nuestro sistema educativo recientemente la UNESCO que es el plan para la educación, la ciencia y la cultura de la Organización de las Naciones Unidas en un plan, en un información, en un informe que evacuó es una palabra que a la gente no le gusta pero es normal evacuar es saltar, salir y normalmente la evacuación es un término normal pero bueno publicó un estudio que da cuenta de que los estudiantes de primaria en la República Dominicana de tercer, cuarto grado solamente oíganme ustedes el 14% de los estudiantes que están en tercer o cuarto grado pueden escribir y usted poder descifrar lo que escriben o sea poder leer lo que escriben y ese mismo porcentaje no es capaz de leer un párrafo y entender lo que dice ese párrafo solo el 14% puede hacerlo el 86% de la población estudiantil dominicana no es capaz de hacer eso y esto es muy penoso y dice mucho de nuestro sistema educativo que tan cacareadamente se ha estado denunciando todo esto en matemáticas ni que hablar de eso en matemáticas que es lo que se debe aprender mayormente porque es lo que realmente nos abre el entendimiento nos enseña a razonar nos abre el raciocinio nosotros somos nulos no le hable a un estudiante dominicano de matemáticas solamente a un a un porcentaje muy mínimo que le gustan las matemáticas entonces yo no voy a decir que la responsabilidad del Magisterio Nacional porque realmente realmente no lo es y aquí venimos con lo mismo los instrumentos con que cuenta el sistema educativo de la República Dominicana no son responsabilidad de los profesores la responsabilidad la tiene un profesor si tiene responsabilidad social y decide per se superarse a sí mismo por su cuenta pero el sistema educativo que tenemos si forma profesionales con deficiencia el profesional no es responsable es responsable el estado dominicano el sistema educativo nacional y venimos con esas falencias desde hace mucho tiempo ahora de que es responsable el profesorado dominicano de un momento como este amenazar con paralizar las actividades docentes si no le aumentan un 25% de salario en el caso más bajo óigame yo vi un titular del periódico creo que está en el diario libro el nacional donde dice la ADP en Higüey que la ADP ha hecho saltar a varios ministros de educación óigame usted y eso fue en un discurso que dijo un presidente del ADP en Higüey un dirigente del ADP en Higüey el que no tiene título pero en Higüey también hay sometido a la justicia el presidente de la seccional del ADP porque falsificó el título y está siendo demandado fue suspendido y la ley es clara en esto suspendido por 60 días con disfrute de sueldo posteriormente se le hará el caso la Universidad Central del Este se creyó contra este señor ya porque falsificó un documento porque eso es falsificación en escritura pública este señor si se demuestra que es verdad lo que hizo va a ir preso va a ir a la cárcel porque es una violación al código penal falsedad en escritura pública un título académico es un certificado público pero que además es una calidad que sólo a Luis Fernández en este caso si es el propietario de él le atañe utilizarlo y lo puede romper cien veces y eso es un derecho adquirido de Luis Fernando que lo logró él y solamente si lo rompió lo quemó o lo echó al agua él va a la universidad y tienen que darle otro porque eso es de él ahora Arturo Méndez Arzuela del Caimito del hospital no puede ir a buscar el título de Luis Fernando no puede porque eso es una calidad que él adquirió él y esto fue lo que hizo ese señor pero óigame la ADP y Eduardo Hidalgo pobre país Eduardo Hidalgo dice que así no señor ministro así no eso no lo vamos a permitir la ADP está apoyando que se falsifiquen las calidades de los profesores de un mismo miembro de la ADP porque la mujer es miembra de la ADP la profesora a la que se le falsificó el título pues ella es profesora óigame usted y entonces están amenazando que si lo someten a la justicia ese señor va a arder Troya y yo entiendo que la ADP debe apoyarlo inclusive si tiene que constituir abogados para defenderlo debe de hacerlo ahora si se comprueba que este sujeto falsificó de verdad un documento público la ADP no puede seguir apoyando y mucho menos amenazar con paralizar el país por una situación como esta entonces la situación en que se encuentra la educación dominicana necesita mucho más que altisonantes como esta y ojo como los partidos políticos los partidos políticos que son prácticamente los que dirigen estos estas asociaciones en el caso de la ADP ahora mismo el presidente es del PLD pero en Moque es de la Fuerza del Pueblo y en otros la mayoría de los sitios es del PRM pero para los fines de este tema de aumento ellos se unen todos es igual que los legisladores los senadores y diputados y los alcaldes y regidores cuando EPA mangase lo de ellos ellos se unen y el país necesita mucho más que eso ver los alcances del 4% de la educación de esa inversión cuantiosa que tiene el país más de 240 mil millones de pesos ver los resultados que no son de ahora pero que tienen que empezar a notarse si se aplican como debe aplicarse y se entiende la calidad de la educación como debe entenderse nosotros deberemos tener otros resultados la educación es la forma más viable para llegar a la libertad plena del ser humano esa es una realidad ojalá que nuestros profesores y la asociación dominicana de profesores entiendan que este no es ni momento de reclamar aumento salarial en una situación económica como la que enfrenta el estado dominicano el gobierno dominicano que administra el presidente Luis Abinader y no porque sea Luis Abinader sino porque es la situación que estamos viviendo nosotros no está para esas situaciones y mucho menos para amenazar no solamente con el sustento educativo de los estudiantes sino con el sustento alimenticio recordar que si se cierran las escuelas centenares de miles de niños irán a parar no sabemos dónde y esto no es lo que mejor le cae al pueblo dominicano en este momento gracias por soportarnos a esta hora buen provecho a lo que almorzaron lo que lo van a hacer buen provecho también y esta noche los esperamos donde Chesnel de Jesús Calcaño abogado de los tribunales del país tiene un interesante conversatorio con un abogado de la capital dominicana sobre temas que interesan esto en ni más ni menos a las 7 de la noche por este mismo canal 58 buenas tardes muchísimas gracias señor Sazuela con esto nos vamos a los comerciales continuamos con más informaciones quédese con nosotros es hasta las 2 accesos sin límites compartimos con ustedes la información donde el senador Carlos Gómez senador de esta provincia de España junto a una comisión que han venido trabajando por la UAS estuvieron visitando al ministro Franklin García Fermín esta visita fue realizada al despacho del ministro ministro de educación superior para socializar los temas de interés general dice Carlos Gómez que sabemos la importancia que tiene para nuestra gente en la universidad UAS y por eso están aquí por eso estaban allá hemos estado siempre pendientes de los trabajos de la comisión así lo expresó en sus palabras Carlos Gómez la nutrida comisión además del senador estuvo integrada por Augusto Bravo decano Facultad de Humanidades Ana Rojas Subdirectora Académica de la UAS Recinto Santiago también Javier Arias Sonia Gómez Luis Ávila también estuvo Santiago Álvarez en representación de la gobernadora de Espaillat Juana Rosario Candelier y él como director ejecutivo del PDP Guarucuyas Cabral alcalde municipal Idelkis Regidora Angela Arribas en representación de ADP Ivonne Guzmán encargada de educación de COP ADP y Manuel Almonte estas son algunas de las personas que estuvieron en esta visita para seguir los pasos y lograr que la UAS sea aperturada en nuestro municipio de Moca eso es una gran cosa si se logra hace mucho que se está luchando por esto de hecho ya se han habilitado unos acuerdos para habilitar aquí unas maestrías para impartir algunas algunas docencias aquí en Moca antes de que de manera física pues se construya una extensión de la UAS aquí en la provincia de España en Moca y sería un gran paso una gran cosa aquí hay muchos estudiantes que estudian en Santiago otros no estudian en Santiago porque no tienen quizá la facilidad del mismo transporte y esto y porque la UAS es la universidad pública no es que no paga pero paga poca cosa comparativamente y tiene un gran reconocimiento social si es una buena universidad claro la mejor la mejor universidad es la UAS porque le reconocen los títulos donde quiera donde quiera le reconocen los títulos a la UAS y es una super alma mater esta universidad así que es una gran cosa ojalá y se logre en la mayor brevedad posible no es fácil eso no es que mañana van a construir y que en un año ya están aquí impartiendo docencia no pero si se dan los pasos como se están dando y se involucra la sociedad civil y dejan algunos de lado algunos intereses particulares pues se puede lograr que aquí tengamos una extensión de la UAS más temprano que tarde Darlin Guzmán seguimos con más informaciones y recientemente amigos televidentes han presentado un nuevo proyecto para eliminar la AFP y la ARS esto ha sido un proyecto que han tratado de presentar con la iniciativa de que la población dominicana decida decida realmente sobre el futuro de las ARS y las AFP un tema de nunca acabar yo siempre he dicho que mientras esto sea para beneficiar a un grupo esto sería difícil de eliminar pero bien han tratado de presentar este nuevo proyecto que busca eliminarla por las quejas constantes que tienen sus usuarios una nueva pieza legislativa que busca eliminar la administración de este fondo de pensiones AFP y la administración de riesgo de salud se suma al debate dentro del congreso nacional la propuesta de ley presentada por la fundación justifica transparencia que analiza a través del senado María Trinidad Sánchez a la exhibitoria ayer pretenden que la población dominicana decida sobre el futuro de las ARS y la AFP específicamente la pieza plantea la realización del referendo consultivo establecido en el artículo 210 de la constitución para decidir sobre la eliminación de ambas entidades también dentro de ese planteamiento estamos haciendo que se consulte un cuerpo electoral a los ciudadanos dominicanos con la figura de un referendo consultivo para considerar la inmediatación del sistema de seguridad social que no tiene alarmado por los acontecimientos recientes así estuvo explicando uno de estos legisladores mucha gente se siente contento con este tema usted tiene supuestamente un dinero que usted va acumulando que a veces no saben qué banco es que cae usted trabaja en una empresa x pero usted no sabe si lo tiene el banco popular si lo tiene el banco de reserva si lo tiene el banco león y ese es cuando usted sale a averiguar es que usted sabe dónde es que están sus fondos de pensión lo mismo es pero todo el mundo tiene derecho saber dónde están sus fondos exactamente pero por ejemplo y puede cambiar puede decidir dónde tener sus fondos por ejemplo yo fui yo fui chequeé que tengo el mío en el banco popular pero ese dinero lamentablemente darle un humano lo puede tocar hasta que tenga 65 años y los hijos míos están cogiendo lucha no se le da la gana con el lucho no 65 años solamente 360 cotizaciones entienda eso agarra ahí 360 cotizaciones mínimo si usted tiene 65 años no llega a las 360 cotizaciones no lo puede activar entienda entonces es un asunto que también aparte de eso te la ponen en china el proceso de lo que es bueno ya yo aplico por ejemplo para la pensión pero el proceso de eso me lo hacen tan incómodo que los hijos míos terminan diciendo papá mire deja esa porquería tú sabes hasta los cuantos años ellos proyectan que tú vas a vivir y que yo voy a vivir hasta los 110 años de edad es decir 45 años más después de los 65 entonces tendríamos y te lo calculan así te dividen los que tú tengas en 45 años para dártelo mensualmente nosotros estaríamos superando Italia es el único cálculo que se llega a 105 años ahora porque el promedio de vida de la república dominicana el promedio está en cuanto 70 72 73 el promedio 70 entonces ahí son 105 pero lo otro se pierde es decir tú lo activas los 65 no lo activas los 65 se mueren los 70 te dirás bueno pero como me calcularon 45 quedaron 40 que eso lo cobra la familia no se pierde ahí quedó esa es parte de amigos televidentes de lo que nosotros estamos eh llevándolo a ustedes a la mesa en este momento aquí en acceso sin límites para que tengan una idea sobre lo que se viene perfilando con este tema de las AFP y las ARS que ha dado bastante de que hablar pero lo de la ARS también es otro tema lo de la ARS son el seguro que tú tienes de salud que lo primero es que le dice a los médicos lo que le pagas son 200 y pico de pesos por una consulta tú vas donde un médico que te cobra 2500 por consulta y el médico te cobra 2000 de diferencia tú fuiste con seguro eh te cobra 2000 de diferencia por una consulta te cobra 2500 y lo que le da la ARS ni siquiera son los 500 son 283 pesos me parece que es que lo que le da pero tú duras cinco años pagando un seguro y tú eres una persona sana joven sana no vas al médico tú dices no yo me siento bien yo a veces me da un dolorcito de cabeza pero yo estoy bien pero tú estás trabajando en una compañía o pagando un seguro pero dejaste de pagarlo a los cinco años seis años y a los tantos meses necesitas ir al médico porque ya tú dejaste de pagar el seguro todos esos cinco años que tú pagaste el seguro se perdieron todo eso se perdió porque tú ya no tienes seguro todo se perdió todo se perdió aquí no puede dejar de pagarlo mes por mes no puede dejar de pagarlo es una que no puede dejar de pagarlo porque tú tienes que estar mes por mes con el seguro y si por casualidad de la vida pasa una situación que una operación que un accidente lo que sea el seguro te cubre una parte y lo que más rápido se agota del mundo es un seguro una ARS aquí lo que más rápido se agota que la persona está allí que hay que hacerle ah mira el seguro solamente cubre esta parte pero yo tengo diez años pagando de seguro y no me cubre un accidente fatal que hubo uno que hay que operar una pierna que hay que operarlo no, no se puede tampoco también es otra mafia todo eso está involucrado en la ley de seguridad social 8701 que no hay que modificarla hay que eliminarla y crear una nueva ley que favorezca de verdad a la mayoría del pueblo dominicano y no a un grupito de empresarios se ha dicho que esta ley fue aprobada porque llegaron con varios maletines lo digo yo y se buscó entonces favorecer exclusivamente al sector de cuarto cambiemos ya está con nosotros don Orlando que quería hacer quiere hacer unas denuncias don Orlando López si ya está aquí en estudio en unos minutos la estamos recibiendo pero vamos a compartir las imágenes de la gobernadora de esta provincia de Espallate estuvo en la carretera de Jamao al norte supervisándola tenemos las imágenes tal vez para que no ocurra lo mismo de esta conexión circunvalación Los López con estancia nueva Jamao y esos sitios son pueblos turísticos y eso va en beneficio de toda la población de toda la gente gracias a nuestro señor presidente quien está preocupado y está interesado y lo ha demostrado gocen de carreteras en buenas condiciones y más en sitios que son turísticos que es para la economía y para las personas que viven aquí es un modo de sobrevivir y de subsistir es una obra que llevaba años como 30 años que nunca se le hacía nada y ahora gracias a nuestro señor presidente ya la obra se comenzó y va a ser la carretera completa desde para diciembre de este año ya como nos dice el ingeniero ya serán entregadas ya terminada la carretera se amplía el ancho se busca tener un ancho mínimo entre 8 metros y medio y 9 metros anteriormente tenía 6 metros pueden ver la diferencia de la parte que no estamos ampliando y la parte de asfalto existente se va a reforzar precisamente por los tipos de vehículos que les expliqué el sistema de pavimento la estructura con un estabilizado de 25 centímetros con un 3% de cemento que es prácticamente una losa de concreto debajo y se mejorará el espesor de asfalto anteriormente pueden ver que tenía 2 pulgadas pulgada y media ahora va a tener 4 pulgadas con una membrana biaxial para mejor distribución de los esfuerzos por las condiciones de la zona bueno imagínese esta es una obra que teníamos 20 y pico de años esperándola y venían gobiernos y se iban y mire y en estos dos años ya que tiene el presidente mire ya como lo que se ha avanzado aquí judí valdés y nicolás grullón en j productor acceso sin límites la mejor vía de estar comunicados se espera que esta carretera de jamao pues pueda ser ampliada y que quede por el librito conocemos al ingeniero responsable ingeniero chino uno de los responsables y la verdad que a simple vista usted dice ahí entra se ve que el que no sabe de eso a simple vista dice como que se ve la cosa diferente don Orlando buenas tardes bienvenido gracias colegas bueno yo estoy aquí en mi función de director de comunicación del comité provincial del PRD como presidente en funciones del PRD el comité provincial que dirige el doctor Ramón Gómez Lizardo yo quiero pues felicitar porque hicimos una denuncia muy contundente aquí sobre los López muy técnica y entonces pues vimos que esta semana Guarocuya y la gobernación fueron y dijeron que no iban a recibir esa obra con esos vicios de construcción que bueno la democracia es así criticar con criterio con fundamento para que se corrían las cosas pero ahora venimos a denunciar en nombre del boletín del PRD del comité provincial algo que es insólito ya yo quisiera llamar a la atención a mi amigo Guarocuya mira yo hice campaña por Guarocuya no he ido nunca a pedirle ningún anuncio para mi programa de radio mi intervención en la televisión pero creo que Guarocuya tiene que afianzarse ya en estos dos años y hacer cosas que hay que hacer por ejemplo vamos a ver este desorden que hay en la calle Rosario miren yo empecé a grabar en la frontería de su casa ya cuando comienza la avenida Winton la Rosario es una vía subiendo de oeste a este sí entonces fíjense ustedes ahí están bajando están subiendo no hay señalización hay mire desde ahí conté hasta el segundo puente de la Rosario 14 baches y tú sabes que cuando van a hacer la cometida mira míralo ahí miren el ejemplo eso es una sabana larga que doblan para allá siguen para acá suben pero también la hacen en la José Inocencio Reyes y también la hacen en dos calles más más adelante o sea entran suben y bajan míralo ahí míralo ahí y eso fue ayer pa 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 un minuto que duró pero que es que la calle que está allá ahora la pusieron una vía para bajar y poder conectar y que cambiaron todo no 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 la pusieron allá al final en la en la nada más se sube por la José Inocencio Reyes en la calle donde está la escuela mira los baches tú crees que eso es posible cada vez esta escuela es un asunto metrella mira 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 entonces mira de la Duarte para acá ahí donde está la clínica eso es se convierte en doble viejo es un desorden eso es ese en el primer puente mira 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 cómo está eso o sea catorce la gente cuando va a ser la cometida de la de la cloaca del agua eh mira mira eso eso no es posible eso no es posible Guaroculla pontele pontele ponte la pila mira esta es la escuela de bellas artes yo quiero señores llamar a la poderosa a meter la atención mira ahí es que se da la clase de teatro y se presenta mira ese es Divina Gómez ese es el cuervo el cuervo ese es Giovanni Cruz que es su ministro ese es Gabriel del Oro el genio de la música clásica para el mundo mira ese es Papa Molina miro ahí con su hijo que es un genio de la música mira Antonio Morel mira a Guillo Pérez el mejor pintor costumbrista mira a Papi Guadalupe mira a Hugo Mata eh cómo es posible que esa escuela de bellas artes tiene siete años por lo menos ocho años que se le cayó el techo eh y no no se le ponga la debida atención señora gobernadora por favor eso se lleva quince o veinte hojas de alucinos más de ahí por dios vamos a arreglar eso es una ofensa a Guillo Pérez genio de las artes plásticas de mosca para el mundo a Papi Guadalupe mejor pintor indigenista de este país a Hugo Mata el mejor pintor paisajista de la república estudiaron ahí mocano pintor de gloria gabriel del orbe esa escuela lleva el nombre de gabriel del orbe la poca herencia colega a mí me da mucha lástima eso tú crees que es posible que la escuela de bellas artes diga escuela y le faltan tres letras y no sería puesto qué es lo que está pasando colega dónde están los regidores dónde están los los funcionarios tienen que ser eficientes tienen que ser creativos y miren este crimen de esa patria que le traigo jamao al norte la emisora comunitaria de jamao que construyó jose rafael vargas su gestión de indotel cinco nuevas emisoras comunitarias no está funcionando desde el dos mil dieciséis escuchemos rosa martínez soy la nueva gestora del ctc de jamao al norte en ese día estamos aquí una vez más solicitando a ver si se puede reestructurar lo que era la emisora en aquel tiempo sabemos que la emisora fue muy efectiva para la comunidad de jamao al norte pueda poder tener su emisora nueva vez ya que en mucho tiempo fue muy factible para toda la comunidad y entonces estoy solicitando que por favor todo indote pueda poder devolverle a la emisora que fue muy necesario y de mucho progreso para todo el municipio de jamao al norte ¿quién se la llevó? ¿quién se la llevó? ¿qué fue lo que pasó con la emisora? bueno tengo conocimiento que desde el dos mil diecisiete no tenemos emisora en la comunidad de jamao al norte entonces en una ocasión vino representantes de indote y se llevaron los equipos y hasta ahora no tenemos nada no tenemos no se nos ha resuelto nada y es necesario que nos devuelvan la emisora nueva vez colega usted se imagina y ahora que hay el director de indotele mocano arroyo de paso de moca señora gobernadora por dios señor síndico de allá de jamao al norte ¿cómo es posible esto? los alcaldes son los que administran las emisoras comunitarias la emisora comunitaria de moca tiene un sonido perfecto tu querido padre cree que técnicamente la dirige ¿no? es una emisora que se escucha mucho ahora está ofrendando aparte tiene que tu padre sí entonces Juan López Cayetano Hermosén Guanábano San Víctor tiene sus emisoras tiene sus emisoras comunitarias funcionando la de jamao al norte no cinco años no hay excusa para eso entonces yo creo que este tipo de denuncias que nosotros hacemos con carácter de mucha responsabilidad llamando la atención a nuestras autoridades municipales y provinciales que se pongan la pila que estén ahí en el latido del corazón del pueblo ¿eh? y yo quiero pedirle definitivamente a los trece regidores a nuestro alcalde por favor guaraculla despide tu gestión dejando a moca limpia señalizada ¿eh? ordenada moca es un desorden señores igual que usted no camina por el pueblo de moca pues yo camino a diario y me doy cuenta del desorden que hay los vehículos parados a ambos lados no hay señalización faltan semáforos tenemos que ponernos la pila señores regidores por dios alcalde ponga gente que le duele a la municipalidad y a usted también y que le informe las cosas como son ahí está esa denuncia que dios le bendiga colega gracias muchísimas gracias por estar aquí en acceso siempre las puertas de nuestro programa abierto para escuchar las denuncias en favor de nuestro pueblo vamos a los comerciales hasta las dos de la tarde acceso sin límites este NJ productora continuamos con informaciones y vamos a conocer el nuevo encargado de comunicación de la policía nacional de esta provincia de España se trata de Ramón Antonio Rivera lo compartimos aquí en acceso para que también usted lo conozca y para que en lo adelante cuando veamos las notas de prensa los hechos acaecidos los hechos acaecidos los hechos acaecidos pues conozcamos a Ramón Antonio Rivera mayor general Eduardo Alberto Ten y en nombre también de director de comunicaciones estratégicas de la policía nacional Cornel Diego Pesqueira hemos venido a esta provincia de España de IAD municipio de Moca a posesionar al nuevo vocero encargado en comunicaciones estratégicas aquí en esta provincia se trata del licenciado Ramón Antonio Rivera Sarante resignado del memorándum del señor director general para ocupar estas funciones es asignado de la Policía Nacional y es un gran placer estar este día para compartir esta ceremonia breve con la presencia del comandante del Departamento de Moca, el Coronel José Francisco de la Cruz y el Mercedes, dejarnos en estos instantes posesionado en las funciones de comunicaciones estratégicas, a Junior Rivera como comúnmente se conoce, a quien deseamos los mejores de los éxitos y que pueda abrir el abanico con los medios de comunicación de esta provincia, tal cual lo hizo en la ciudad olímpica de la República. Felicidades. Gracias. Damos la bienvenida, sé que este es un paso de avance para nosotros como policía y comandante de aquí de Moca. Sabemos que el municipio lo va a hacer bien. Muchas gracias. Gracias a nuestro director general de la Policía Nacional, el mayor general licenciado Eduardo Alberto Ten, a quien agradecemos de manera muy especial la designación en esta dotación policial. Agradecemos de manera muy especial también al Coronel Diego Pesqueira, director de comunicaciones estratégicas de la Policía Nacional. Hemos llegado a esta ciudad con el compromiso de llevar de manera oportuna, veraz y eficaz las informaciones en el ámbito policial para trabajar de la mano con el Coronel Francisco de la Cruz y quiero que todos los medios de comunicación aquí presentes sepan que las puertas de las oficinas de relaciones públicas estarán abiertas para que ustedes puedan obtener las informaciones policiales en tiempo oportuno para que puedan informar a todos los municipios de Moca y del resto del país. Tienen un amigo y tienen un aliado en esta dotación policial. Judith Valdés y Nicolás Grullón en J Productor. Acceso sin límites. La mejor vía de estar comunicados. Nuevo encargado de comunicaciones dentro del cuartel de esta ciudad de Moca. Ojalá sea así como usted dice, poder tener las informaciones a tiempo. Le auguramos el mejor de los éxitos y nosotros podemos decirle que cuenten con nosotros para poder tener los datos a tiempo. Los hechos acaecidos. No, no. Eso ya es del pasado. A tiempo. Eso era René. Información a tiempo. Eso era René. Pero son los hechos acaecidos. No, él no va a decir eso, no. Bueno, aunque no diga eso, son los hechos acaecidos. Déjeme a René tranquilo y déjeme con informaciones. Una cuarenta y ocho. Nos quedan todavía unos siete minutos de programa. Señores, si el partido de la liberación dominicana PLD rechaza el proyecto que elimina la arancela de los productos comercios comestibles, como lo propuso el presidente Luis Sabinader. El PLD manifestó su rechazo al proyecto de ley que busca eliminar los aranceles a la importación de alimentos extranjeros, por lo que advirtió que esa organización política no apoyará ningún proyecto que perjudique a los productores, las industrias o a las agroindustrias nacionales. El partido morado considera que el proyecto atenta contra el campo y los mismos agricultores, al tiempo de criticar que el gobierno de Luis Sabinader ha privilegiado la importación desmedida de bienes y servicios, descuidando a los productores locales. El secretario general del PLD, Charlie Mariotti, quien fungió como vocero, manifestó que esa organización política defenderá las conquistas del pueblo dominicano ofreciendo soluciones. El gobierno de Luis Sabinader ha abandonado el campo dominicano y esta política está teniendo consecuencias desastrosas en la canasta básica, sobre todo de los más vulnerables, dijo Mariotti, en una rueda de prensa que se ofreció en la Casa Nacional. Expresó que desde el PRM llegó al gobierno, desde que el PRM llegó al gobierno, los alimentos y bebidas no alcohólicas han aumentado más del 24% según los mismos datos del Banco Central. Entonces el PLD se opone y con esto hay que tener cuidado. Ellos pudieran tener un punto al decir que están protegiendo a la producción nacional, a los productores nacionales, sí. Pero usted me está diciendo que ahora mismo el gobierno está sometiendo un proyecto para eliminar los aranceles para que bajen automáticamente los productos importados y que usted se está oponiendo. Entonces por eso hay que tener cuidado porque cuando una persona vaya a comprar a un supermercado y se dé cuenta que la situación no bajó porque el PLD no lo aprobó y no se aprobó en el Congreso, entonces puede hacerle más mal que bien y es una movida muy arriesgada del PLD. Darlin Guzmán. Miren, ayer en el día de ayer, amigo televidente, el expresidente Leónel Fernández estuvo visitando el funeral de Doña Rosa de Mejía, la ex esposa de Hipólito que falleció recientemente producto de un infarto cardíaco. Mucha gente hoy cuestiona los medios de comunicación al ver esta fotografía y dirían, ¿Juda y Caín? ¿Juntos? Bueno, pues para que usted sepa hasta dónde llega el nivel político y hasta dónde los políticos llegan en cuanto a su calidad de ser falsos. Si usted le pregunta a Hipólito si quiere saber de Leónel, no hay que preguntarle dos veces porque le va a decir que no y viceversa por el mismo lado de Leónel. Pero la situación es esta que esta visita del expresidente Fernández a este lugar se hizo un espectáculo, por decirlo así, previo a darse ese abrazo que ustedes están viendo en televisión y que mucha gente hoy cuestiona cuando todo el mundo conoce que históricamente han sido rivales en la política y en lo personal. Pero estuvo que fallecer Doña Rosa para que esos dos personajes se dieran un abrazo. Bien o mal, usted lo puede determinar. En el día de ayer se anunció por parte de Inespre que unos 100 supermercados se sumaban al proyecto que tienen para los jueves. Hoy es jueves. Para los jueves en algunos establecimientos conseguir un combo a precio preferencial de unos mil pesos. Vamos a compartir esta información aquí en Acceso. Vamos con la información de 100 supermercados que se suman a la compra de Inespre. Ya a una semana podemos iniciar una segunda etapa que es ahora con la Federación de Comerciantes y es para cubrir toda la geografía nacional. Eso, que ya lo hablaron los detalles de cuántos supermercados son, serían más de 250. Eso unido a las 240 operativos de bodegas móviles que seguimos haciendo y que vamos a incrementar, las vamos a llevar a unas 400 semanales. Nosotros creemos en los subsidios directos que se le dan a la clase más pobre del país y este es un subsidio que automáticamente la gente se economiza 300 pesos, que lo puede destinar para comprar otros artículos de lo que nosotros comercializamos. La lógica del gobierno, el propósito del gobierno de Luis Abinader es precisamente ese. Habilitar la mayor cantidad de canales de distribución que nos permitan llegar a la mayor cantidad de personas. Y para cerrar el programa por el día de hoy, Wilson Camacho revela que desde la cárcel están amenazando a los testigos en el caso Medusa. Óigalo usted bien, ¿eh? El mismo Wilson lo establece, además de otros abogados. La prórroga que ha solicitado el Ministerio Público está fundamentada en 18 líneas de investigación que hemos expuesto en el tribunal. Está sustentada en más de 100 testigos que el Ministerio Público ha informado al tribunal que están pendientes de interrogar e incluso está sustentada en que varios de esos testigos, en la medida que los hemos ido interrogando, han informado al Ministerio Público que han sido intimidados, algunos incluso llamados desde las cárceles para que no ofrezcan cooperación al Ministerio Público. En eso está sustentada nuestra solicitud de prórroga. Entendemos que procede esta solicitud de prórroga y que el tribunal, además, no tiene razón alguna y debe mantenerse la medida de coerción que han sido impuestas hasta este momento. Lo que resta al Ministerio Público en la próxima audiencia es una contrarréplica y nosotros utilizaremos el plazo razonable para hacerla. Muchas gracias. El Ministerio Público está solicitando, yo diría mendigando, cuatro meses de plazo por líneas investigativas que no habían sido iniciadas, como el ejemplo, el tema de la victoria. Demostramos a la jueza esto. Esta es una investigación a Rainer y Medina, la que fue imputada de llevarse un furgón de electrodomésticos del Ministerio Público. ¿Saben ustedes cuándo empezó? Con esta información, lamentablemente, se agota el tiempo por el día de hoy. Esta noche, una hora más de informaciones, de 8 a 9 la más vista, la revista de la noche. Don Darling, despídase de su gente. Buenas tardes, buen provecho. Buenas tardes, buen provecho. Gracias por siempre estar con nosotros en estas dos horas de informaciones. Televiaducto, tu empresa de cable, tu empresa de internet. Don Pablo Grullón, Francis, gerente general, pues siempre a tu disposición desde la calle Sánchez, en esta ciudad de Moca. Buenas tardes, que la pasen bien. Yudith Valdés y Nicolás Grullón, en J Productor, acceso sin límites. La mejor vía de estar comunicados.